Y luego con respecto a Barajas, pues claro que se pueden hacer cosas. Desde luego lo más efectivo sería que el Gobierno de España tomara las riendas y no pasara la patata caliente a las comunidades autónomas, que no dejara la estacada al Ayuntamiento de Málaga o a la Diputación de Málaga, de Valencia, de Barcelona, donde radican los aeropuertos más importantes del país o de Baleares. No me parece una reacción responsable de parte del Gobierno. Creo que debería asumir su responsabilidad y liderar un planteamiento sanitario conjunto en la Unión Europea para que en lugar de hacer recomendaciones se hable de obligaciones. Y estoy convencido de que esas obligaciones se tornarán positivas, como decía antes, para miles de turistas que verán en España y en Europa destinos seguros. Y eso es lo que creemos que sean, destinos seguros. Por eso hablamos de que se hagan PCR en origen, por eso pedimos al Gobierno de España que ponga en marcha un plan coordinado con el resto de países de la Unión Europea. Y si no lo hace, pues la Comunidad de Madrid, una vez más, tendrá que actuar dentro de las competencias autonómicas con los recursos que tenemos para intentar paliar posibles rebrotes que se puedan producir. Yo confío, espero que no se produzcan, pero desde luego, si el principal coladero del virus en España hace cuatro meses fue Barajas y no hacemos nada, pues tenemos muchas papeletas en la rifa de que cuando se abra el aeropuerto el principal coladero del virus vuelva a ser Barajas. Y eso no hay que ser Einstein para verlo, simplemente hay que mirar hacia atrás y ver lo que ha sucedido e intentar aprender de lo que ha pasado para no volver a cometer los mismos errores.